¿Qué es la participación infantil? Los adolescentes, así como las demás personas, podemos y debemos de expresar nuestras opiniones para así las personas que tomen decisiones sepan sobre nuestras necesidades e intereses. Este derecho tiene que ver también con varios derechos, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y el acceso a la información. En base al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño tenemos derecho a Ser informados Recibir información sobre los temas que nos interesan, con un lenguaje que podamos entender. Ser escuchados Que nuestras opiniones sean escuchadas y respetadas por las y los adultos. Incidir en las decisiones Que nuestras opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones que se toman sobre los asuntos que nos involucran o nos interesan. Emitir opinión Tener la posibilidad de contar con un espacio que nos permita exponer nuestras ideas Y propuestas sobre temas en los que estamos involucrados que nos interesan Dándonos la posibilidad de formarnos una opinión propia o en grupo ¿Y cómo podemos niñas y niñas participar? Bueno, pues podemos participar en la toma de decisiones en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestra escuela y en nuestra comunidad ¿Qué te parece si empezamos desde casa? Bueno, te propongo a que convoques una asamblea con tu familia ¿Pero sabes qué es una asamblea? Bueno, una asamblea es una actividad donde se pueden hablar de ciertos temas para resolver conflictos Para proponer actividades o para seleccionar a una persona que haga una actividad en específico Te voy a mencionar algunos pasos para que puedas poner en práctica esta asamblea Primero elijan un tema Por ejemplo, ¿a qué jugaremos el fin de semana? ¿De qué color pintaremos mi recámara? ¿Qué haremos en el cumpleaños de mi hermano? Dos, proponga que la decisión que se tome será por mayoría de votos Tres, ahora pide que cada quien opine al respecto Mientras los demás la o lo escuchan con atención Cuatro, elijan algunas opciones para ponerse a votación Cinco, en un papel pide que cada quien escriba la opinión que se eligió Seis, pide que metan su papel dentro de la urna Siete, ya con todos los votos dentro, elijan a alguien para que abra la urna y cuente los votos Ocho, den el resultado Lo más importante de todo es que no importa cuál haya sido el resultado Puedes que estés de acuerdo o puede que no estés de acuerdo Pero hay que respetar la opinión de la mayoría Ahora te voy a dar una idea para que realices una urna ya sin incluirla en toda asamblea ¿Pero sabes qué es una urna? Bueno, una urna es un recipiente que está totalmente sellado durante un tiempo determinado Cuando se llevan a cabo las elecciones, a estas se les llaman urnas electorales Que están selladas durante el tiempo en que se realizan las elecciones Tienen una ranura muy estrecha en la parte de arriba Pero lo suficientemente larga para dejar entrar papeletas de voto También tiene la función de que impide que cualquier persona pueda alterar los votos Con las urnas tenemos un método muy fácil y secreto para emitir nuestro voto y hacer el contenido de ellos ¿Sabías que la primera vez que aparecieron las urnas fue en la antigua Grecia en el 530 a.C.? En ese entonces, en unas tablillas de madera escribían el nombre del candidato Y lo depositaban en una caja con una ranura Después lo llevaban a la plaza central para contar los votos Ahora hagamos nuestra urna Pero primero hay que saber los materiales Los materiales que vamos a dar van a ser una regla Colores, plumones, un lápiz, tijeras o jute, pegamento y lo más importante, una cartulina Primero vamos a agarrar nuestra cajolina en blanco Pero para empezar a hacer nuestra urna hay que hacer ciertas medidas Entonces, primero que nada En una de las esquinas vamos a contar 17 centímetros Y vamos a trazar una línea vertical Como se muestra aquí Luego vamos a contar 17 centímetros para abajo Y vamos a hacer una línea horizontal Así, también por la parte de abajo Para que nos queden 3 cuadrados iguales en los lados Y 3 rectángulos en la parte del centro Ya que tenemos nuestros trazos marcados Por la parte vertical vamos a hacer dos cortes de esta manera Hasta topar con la primera línea horizontal Para que nos quede así, los 3 cuadraditos Después de esto vamos a doblar todas nuestras líneas Para que sea más fácil manejar nuestra urna Entonces, por todos los lados vamos a marcar bien nuestros trazos Ahora vamos a agarrar estos dos extremos Y a uno de ellos le vamos a poner pegamento por la parte trasera Para que ahora estos dos extremos Los podamos juntar de esta manera Péguenlo muy bien para que les quede bien sellado Y con el restante lo vamos a pegar aquí Para que quede aún mejor sellado De esta forma Y lo mismo por la otra parte Vamos a agarrar los dos extremos A uno de ellos le vamos a poner Prit O cita adhesiva como ustedes gusten Y lo vamos a sellar Igual con el restante que nos queda Vamos a sellar Bien pegado Para que así Recuerden pegarlo muy bien Para que así nos quede nuestra base de nuestra urna Ahora nos falta hacer la tapa para que quede bien nuestra urna Vamos a realizar el mismo proceso Pero con heridas más chiquitas para que quede bien Ahora en vez de 17 centímetros vamos a contar 10 centímetros Y vamos a hacer el mismo proceso En todas las esquinas 10 por 10 10 por 10 10 por 10 Y 10 por 10 Dejando un espacio de 32 centímetros Recuerden quitarle el sobrante Para que nos quede de la siguiente manera Para que ya nos quede de este tamaño Y lo vamos a repetir con el otro proceso Vamos a realizar dos cortes por la parte vertical Hasta llegar a la línea horizontal Para ya que lo tengamos así Vamos a realizar la misma función Las pestañas que queden a los extremos Las vamos a cruzar Y las vamos a pegar con pegamento Entonces De igual forma Este sobrante nos va a ayudar A que quede bien fijo Entonces Igual Recuerden hacerlo De ambos lados Para que quede bien sellada Y así nos quedaría nuestra tapa Ya que le hayamos puesto la tapa Solo nos falta hacer un corte para la ranura Puedes usar un cúter o unas tijeras Ten mucho cuidado con este paso Y si puedes pide el ayuda a un adulto Solo vamos a pasar por aquí Y vamos a hacer nuestra ranura Para que aquí puedan caber las papeletas de voto Entonces Aquí ya puedes poner todos los votos Ahora solo falta decorarla En mi caso Yo la decoré con palabras Que creo que son muy importantes Para nuestra participación Entonces Tú la puedes decorar De la forma que a ti te guste Usa tu creatividad Solo este Yo a mi me gusta Decorarla de esta forma Y ya tenemos nuestra urna completada Muchas gracias por acompañarnos No olvides realizar tu asamblea Y contarnos como tú fue Hasta luego Gracias por ver el video